Sábado, 19 horas, en Dex Sports. Bienvenido Manuel Garrica, bienvenido, peleador de Jalisco, el ring. Su presentación, así lo declara, y ahora sí. Ahí está el ritmo, el bombón del chino, Marcos Maidana, el chino de Margarita rumbo al ring, con el bombón asesino, como un himno deportivo. Maidana en Hamburgo, vivo, producción de torneos y competencias para Tays Sports, esto es, boxeo de primera, temporada número 15, Maidana al ring con esta historia. Se llama Marcos René Maidana, nació el 17 de julio de 1983, en Margarita, provincia de Santa Fe, tiene 24 años. Registró un peso de 63 kilos, 457 gramos. Debutó en el 2004, le ganó por nocaut en la primera vuelta a Adán Mironchik en corrientes. La última fue el 16 de agosto del 2007, le ganó por nocaut técnico en la segunda vuelta a Jairo Moura dos Santos, en Panamá. Su récord, 20 victorias, con 19 nocaut, es invicto, es vencedor de Miguel Calist y de Laszlo Conjati. Cono Hispano, sowie WBA, FED Caribe Champion. Er hat im letzten Jahr unter anderem den ehemaligen Doppelweltmeister Carlos Mausa geschlagen. Aus Mexiko, Manuel Garnica. Presentado Manuel Garnica. Adi Reynoso. Die rote Ecke, 24 Jahre alt, 1,75 Meter groß, 63,5 Kilogramm schwer und Profi seit Juni 2004. Sein Rekord als Profi, meine Damen und Herren. 20 Kämpfe, 20 Siege davon, 19 durch K.O. Es der VBA Latino Champion aus Argentinien, Spotlight Boxing Team, Marcos René Maidana. Presentado Marcos Maidana. Es der VBA Latino Champion aus Argentinien, Spotlight Boxing Team, Marcos René Maidana. Don Rafael Liendo en su rincón, para él también esta va a ser una prueba. En la lupa del análisis. Listen to my orders, when I say stop, stop fighting, when I say break, step back, ok? Shake gloves and good luck. Todo está dispuesto, todo preparado, mis amigos. Diez son las vueltas. En el anuncio de schedule oficial. Ok, ok. El plano de Marcos Maidana. Pelea clave. Este es el boxeador argentino que más expectativa tiene. En el andar del boxeador nacional. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí. De campana, campana. Vivo. Desde Hamburgo. La producción de torneos y competencias para Tays Sports. Aquí estamos. Vamos. Rapado el argentino. Los bigotes para Garnica. Que tiene menos desarrollo, menos expansión física. Que el peleador de Santa Fe. Garnica le va a dejar la iniciativa a Maidana. Stop. ¿Qué? Box. Movimiento elemental de Chabos. Por parte del mexicano que quiere prudencia y distancia. Decidió a trabajar desde afuera y con golpes goleados hasta el momento. Marco Maidana. Llegó Maidana seco y bien. Buen tiro de Maidana en la primera mano clara del match. Stop. Stop. Watch your head. Watch your head. Okay. Box. Se está mostrando limitado Garnica. Y eso lo aprovecha el argentino. Break. Break. Ha sentido los golpes, Garnica. Cuando fue conectado por Marcos Maidana. Es un buen antecedente para el boxeador argentino. Atención. Vuelve a cruzarle bien la derecha. Buena llegada de Maidana. Lo deja sin salida y va rumbo a la pelea. De desarrollo estrecho, de desarrollo corto. El hombre de Santa Fe. Muy abierto. Cachetea. Toca y se va. Garnica está peleando a modo de sobreviviente. Ese es el esquema que adopta en la salida del pleito. Stop. Stop. Chocaron las cabezas. Vimos que no hay corte. Con un árbitro de poca movilidad. Lento desde afuera. Y Garnica hasta el momento no ha tenido capacidad en su réplica. No ha llegado a fondo sobre Maidana. Garnica creo que va a invertir round para saber cuánto duele, cuánto pica y cuánto quiebra la bomba de Maidana. Va a regalar un par de rounds en eso. Si es que lo soporta el hombre de México, vamos buscando la campana del primero. ¡Alto! ¡Pausa! Y volvemos a Hamburgo. Continuamos desde Hamburgo. 10 para Marcos Maidana, 9 para Garnica. Aquí vemos el dolor que sufre el boxeador azteca. Luego de un encontronazo. Pero es Garnica el que le da el paso hacia adelante. Y salió raspado en el puente del tabique de la salida. No es nada de esa madre, güey. Hace cuenta que no trae nada acá. Es un pinche de... El banco... Dale, sentado. Dale, sentado. Dale, ya está. Round número 2, mis amigos. Vamos, acción, combate. La pelea más importante del rapado peleador del pantalón negro. Posición frontal para Marcos Maidana. El invicto argentino número 2. En el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo. Garnica la hace lenta. Quiere ponerle frío. Ha cacheteado mucho el mexicano. Le ha cedido la iniciativa a Marcos Maidana. Y el argentino lentamente se va a ir a empezar a sentir cómodo. Porque hay un hecho importante. Garnica no resuelve en ataque. La cabeza fue correcta, era el árbitro. Porque fue Garnica quien causó el choque. En el cual se lastimó a sí mismo. En el raúl anterior. Maidana está medido, contenido. Respetando la historia del mexicano. Sabe que este es otro nivel de contienda. Y eso se transmite, se percibe desde el ring. Estamos junto a Nino Benvenuti y sus muchachos. Con Guille Gallegos, con toda la planta de Taze Sports.